... Devolveré a Panamá el sitio al que se merece a que respeten a Panamá en la comunidad internacional No puedo tolerar que arrastren el nombre de nuestro país y nos ubiquen en listas discriminatorias como si fuéramos unos maleantes No Esos tiempos se acabaron el domingo porque constituiré una comisión de defensa de nuestro sistema de servicio y sistema internacional financiero para que lleven la voz al mundo junto con nuestros embajadores y defiendan nuestro país ante tanta discriminación Sostendré amistad con todos los pueblos y gobiernos Los problemas internos de cada quien nos resuelve cada quien con cada cual No es mi tarea y los voy a buscar para resolver Les deseo a todos que se resuelvan los problemas que hay muchísimos en el mundo entero a través de soluciones negociadas y no guerreras Pero eso No tengo la capacidad para incidir solamente llenarme de buenos deseos Como le he dicho a todos los presidentes con los que he hablado y con los que hablaré el primero de julio Aquí está Panamá No somos el primer país del mundo pero tampoco somos el último Y nuestro Darien No es una ruta de tránsito No señor Esa es nuestra frontera Y el concepto de cierre que es gozado Implica también un concepto filosófico Que guarda relación con cerrar la frontera en función De que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación Con todo apego a los derechos humanos De todas las personas que están allí Para que sepan los de allá Y los que quisieran venir Que aquí el que llega Se va a devolver a su país de origen Pido a Dios serenidad y salud Espectaculares las palabras Ahí las están escuchando Las redes sociales están totalmente viralizadas Con el discurso de José Raúl Mulino Hay comentarios por ejemplo como este En un discurso que duró casi 30 minutos Sorprendió hasta los que no votaron por él Un discurso de altura como hace años no se veía Yo no voté por él pero me gustó el discurso Espero que calle pocas Vamos a darle un voto de confianza por el bien de Panamá No voté por el viejo pero me convenció Porque viene dando rejo Ah salió en rima Que buenas palabras Que buen mensaje No puedo creer lo que voy a decir Y tal vez me van a afunar Pero amé el discurso de Mulino ¿Verdad? Me recuerda a mis abuelos Así mismo eran Cascarrabias pero con una honestidad Y respeto admirables Mi candidato era Lombana Pero creo que ya a estas alturas Lo que importa es que haga su trabajo Por primera vez en mucho tiempo No sentí que me vendían un sueño Dicen la mayoría de los comentarios En las redes sociales Y es eso Es eso Más de lo que venimos diciendo Es un discurso con los pies en la tierra Un discurso Que tú podías tocar Que tú podías palpar Un discurso real Un discurso sin Sin promesas Superfluas Como muchos candidatos te prometieron Desde poner Paneles solares en todas las casas de Panamá Hasta 500 mil empleos en 5 años Te prometieron Ah incluso hasta Hasta un Hasta un Como se dice Revocatoria de mandato Y reducir la asamblea Bueno Yo si le creo A este señor Que va a cerrar la frontera del Darío Yo si le creo A este señor Que el tren De Panamá a David Se va a construir Yo si le creo A este señor Que va a tener mano dura Contra la criminalidad Que va a poner los radares De nuevo Y que Todo aquel Que se manifieste Y trate de Obstaculizar el paso Lo van a reprimir Y muchas otras cosas Que espero Que reactiven la economía Como mi primer empleo No mi primera chamba Y vamos a ver Que pasa Con este gobierno Pero es así Los comentarios Son muy positivos Yo no había escuchado Tampoco un discurso Así El de Nito No fue así Y este Este realmente Emociona Este realmente Emociona Promete Vamos a ver Que pasa Porque todos los panameños Estamos a la expectativa A los que le dieron El voto de confianza Y los que no A ver que pasa Todos los panameños También tenemos que poner Nuestra parte Porque De otra forma No se va a lograr Juntos Podemos hacerlo Y No 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 Gracias.